...motivado, eso nos dio un enza de motivación y nos hizo disfrutar muchísimo más de la tarde en la tarde así que... Tito, cuando... cuando tú digas... Mira, ya nos queda un poquito así que nos callamos todos, pero ya... os saco las dos de la joya por ahí, ¿vale? ¡Vámonos! Bueno, a ver, ahí va. ¿Qué chiricotas nos cambia por ahí? A chiricotas de... A ver, si tapa manito más, ¿no? ¿Estás por aquí? No, 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 no. ¿La comparsa tu gana, eh? ¿Has tenido yo? Pásate. Bueno, niños, atentos que... Me da igual. ¿Qué es buena mujer a su parte? La madre de la sangre. ¿Qué es? 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 Si me acuerdo de la de... No, 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 no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Un momento de silencio Escucharme compañeros Porque este viejo bombero Con un mil consejos Para aquellos que hoy se sientan Como nuevos compasistas Aquí les dejo mi marisa Para que tengan presente Para salir en el teatro Es muy necesario Dejarse los nervios aquí fuera Y nunca dudar Poner un puntito canaria Y entrar a tu mario Y sal fuerte El escenario Con dejar y morar Dejar atento A la vida atrás Los tiempos de la percusión Escuchar al hombre que nos da Más cabeza que corazón La vida va siempre adelante Y el sueño de la cara Para que sientas La fuerza de nuestra garganta Espero que te haya servido Este consejo que te di Te lo dice un buen amigo Que se abre este caberito Mi compasada va a salir Gracias Te queremos Te queremos Te queremos ¡Gracias!